Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gorka y el día de hoy vamos a ir a LIDIC México 2023. Pero no solo eso, vamos a estarles mostrando todo lo que hay detrás de los escenarios. Camerinos, caterings, que comen los artistas, donde van al baño los artistas, bueno, todo lo que quizá alguna vez se habían preguntado, lo vamos a estar viendo aquí. Así que acompáñenme en esta aventura, vámonos. Bueno pues, hicimos la primer parada, estamos en un hotel en donde generalmente cada año se hace como el citatorio aquí para que te entreguen tu pulsera. Así que bueno, ahorita en unos momentos más nos vamos a formar por ella y nos van a entregar nuestra pulsera para poder entrar a todo el festival. Bueno pues, ya tenemos la pulsera lista, ya podemos irnos con la pulsera lista, ya quedó, vámonos. Pues bueno, para mí unas cuantas horas, un rato en el tráfico, pero para ustedes unos cuantos minutos, gracias al poder de la edición, pero oficialmente llegamos a EDC. Ya estamos aquí, desde aquí ya podemos ver el escenario principal, ya estamos llegando. Ahorita les voy a mostrar más a profundidad todo lo que hay. Así que bueno, bienvenidos, esto es EDC México 2023. Este es el Kinetic Field, el escenario principal de EDC. Impone bastante, la verdad es que no sé cuánto debe medir esto, pero que será, unos 20 metros o más, chance estoy calculando mal, pero bueno, ya estamos aquí. La verdad es que está súper cool, estoy súper emocionado, ya quiero verlo por enfrente, pero bueno, todo esto es la parte de atrás. Estamos entrando a la parte de camerinos, que es toda esta parte hacia allá. Así que bueno, ya les voy a mostrar un poquito más todo lo que hay. Vamos allá. Y bueno, estamos entrando a toda la parte de camerinos de la parte nacional. Todos estos son camerinos por aquí. Ya se empieza a juntar la gente. De este lado también tenemos más camerinos. Ahorita les vamos a mostrar un poquito más de qué hay todo por acá. Un pasillo enorme, lleno de camerinos, lleno de artistas, y en cada uno viene el nombre. Así que ahorita les voy a enseñar más o menos quién está por aquí. Y aquí está el camerino de este DJ Playero, que para los que no lo conozcan, es un DJ y productor que fue una leyenda o es una leyenda del tema reggaetón. Participó en el último álbum de Rauw Alejandro en Saturno. Ahí con algunas colaboraciones y también es de él como el lookcito de Tengo una punto cuarenta. Entonces, bueno, eso por ahí como dato curioso y va a tocar hoy en el sí. Así que está bastante interesante. Miren, estamos llegando a una parte en donde, chéquense esta salita que tenemos por aquí. Una salita pues de estar, con café, generalmente hay papas. De este lado como banquitas y todo más al aire libre. Atrás los baños. Miren, quedan por acá, ¿no? En esta salita de estar. Dan así como papas, cafés, agüita, un poquito de todo, un poquito de todo para convivir, para estar bastante tranquilos. Generalmente ahí ponen acá, takis, dulces, sándwiches, frutas, verduras, un poco de todo. Dulces. Esto es el catering. Mira, ya están trayendo más cosas. Un catering de un artista nacional. Miren, nada más ya repartieron los boletitos de tacos, que en un rato van a estar dando de ese lado. Es el catering de cada año. Entonces, bueno, al rato les muestro. Ya que estén listos y ya que vengan a comer, entrego mi boletito, me dan cuatro tacos y se arma. Miren, desde aquí se ve ya el escenario principal, desde los camerinos. Todos los artistas están, digamos que en los camerinos de acá, no importa el escenario que sea. Y de aquí suelen transportarse en carritos de golf por toda la parte de atrás. Toda la parte de atrás y los llevan a cada escenario. Pero bueno, desde aquí podemos ver ya el escenario principal. Chéquense nada más. La verdad es que es imponente. O sea, yo no sé cuánto me da. No sé si estoy calculando bien. No sé, quizá 20, 20 y tantos metros. No lo sé. Pero la verdad está muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Ya a la hora se los mostraré un poquito más de adelante. Pero bueno, continuamos por acá. Decidí venir al frente del escenario para darles una toma con más perspectiva. Este es el escenario principal de frente. La verdad es que se ve increíble. Todavía terminan ya haciendo los últimos ajustes. La verdad es que no puedo esperar ya. Esto seguramente en un rato va a ser incaminable de tanta gente que va a ver. Entonces, bueno, la verdad es que emocionante ya estar aquí. Ya llegamos. Esto se va a poner muy bueno. EDC México. La verdad es que siempre es emocionante llegar a una edición de EDC y ver todo este montaje tan bonito y tan impactante que hacen. La verdad es que, wow. Me impacta y me emociona cada vez que llego y ver todos los escenarios y ver todos los stands. De verdad es súper cool. Pues bueno, seguimos por aquí caminando, dando un pequeño tour antes de que abran las puertas. Todavía estuvo a puertas cerradas, ajustando quizá los últimos detallitos. Que falta un cable. Bueno, pues conectarlo. Así que, bueno, miren, aquí se ve el escenario principal. Está cabrón. Miren nada más. Estamos aquí bien cerquita del escenario principal. Con toda la pirotecnia. Wow. Vean. Por este pasillo. Increíble. Impresionante todo esto. Estamos a escasos metros. Miren, todo esto es pirotecnia. Por supuesto que no vamos a tocar nada. No nos vaya a reventar aquí. Pero todo esto debe ser de confeti. Miren, ahí está el confeti, si se dan cuenta. Wow. Todo esto es lo que hay detrás de una producción tan impresionante como esta. Miren, el bajo que ya se siente. Es impresionante, ¿no? Miren, amigos, aprovechando que hemos llegado temprano, les voy a mostrar algo. Porque ustedes ven el escenario principal y lo ven evidentemente como algo monstruoso. Pero, chequense esto. El escenario principal de EDC, toda la parte de atrás, todas las muñecas que ven ahí, están hechas de inflable. Y es todo esto. Miren. Lo puedes tocar y se aplasta. Obviamente está muy bien detenido y está cubierto con tela. Y eso es lo que hace que como que le dé textura e imagen. Pero todo es inflable. Es increíble la producción que tienen. Hay hasta perros de seguridad aquí, cuidando el EDC. Están hermosos. No, 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 no. Hola. Hola, guapo. Ahora les voy a mostrar algo increíble. Estamos entrando al escenario principal por la parte de atrás. Así que vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Miren, amigos, así es la entrada del escenario principal de EDC. Estamos todo por acá adentro. De este lado, toda la parte de producción. Desde aquí se manejan temas de visuales, audio. Ya van a entregar los micrófonos. Acá. Para que toquen y... Chequen nomás. Y así es el escenario principal de EDC desde arriba. Chequen nomás. Wow. Miren, esto es lo que les decía. Todo esto de aquí es inflable. Todo esto es inflable y como se ve, el marco ya está vendido. Y ahora sí, llegó el momento de canjear el boleto que tenemos en los tacos. Bueno, pues ahora sí tengo mis tacos. Es momento de comer algo porque ya, ya se hambre ahora sí. Oigan, amigos, miren a quién me acabo de encontrar. Cuando te sientas triste y quieras estar feliz. Ya una raza, aquí vamos ya bien sintéticos. Bueno, pues ahora estamos caminando para el área de prensa. Es un camino medio largo. Tenemos que caminar todo esto. Pero bueno, para ustedes serán un par de segundos porque cuando haga esta transición pues ya estaremos ahí. Listo, vamos allá. Pues ahora sí llegamos al área de prensa y miren nuestra casa XFM bien presente aquí en EDC. Ya estamos aquí. Vamos a pasar a saludar un rato. A ver a quién nos encontramos. Están haciendo entrevistas y bueno, a darle, a darle. Por si era poco todo lo que habíamos comido en la parte de backstage. Ya también acá en prensa nos pusieron comida. Vean nomás todo lo que tenemos de este lado. Está buenísimo. Vamos a elegir algo. Yo creo que me va a dar una dona por ahora. Ya nos vamos en carrito de golf. Así es como nos transportan por la parte de atrás del festival. Caminamos todo. Ok, y así es como en carrito de golf. Se hacen los traslados en EDC y así ya no tienes que caminar tanto. La verdad sí ayuda demasiado porque la distancia de un escenario a otro sí es bastante. Amigos, chequense esto. Estamos afuera del camerino de Bizarrap. Aquí anda adentro Elvisa. ¡Elvisa! Amigos, en este momento ya está tocando Bizarrap. Elvisa. Dice que dice que dice todo el pueblo en su vida. La lengua echa suelta. Vente para Canarias sin el equipaje sin nadie de vuelta. Y nos fuimos en un ya empezamos a la una. Y cobramos cargantes y nos dieron las tres. Derramos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando de adentro y nos dieron las tres. Bueno, pues estamos llegando al siguiente escenario. Esta ocasión toca ya algo más tecnero. Vamos al Estéreo Bloom. Así que bueno, ya llegamos. Este de acá es el escenario del Hardstyle que también estaremos el domingo. y por aquí vamos caminando para ir al Estéreo Bloom al escenario de Tecno. Ahorita se los voy a enseñar por la parte de arriba. Pero miren, este es el Wasteland. Así es el Wasteland por la parte de atrás. El escenario que vende contenedores, bueno, pues es todo esto. Miren, este es el escenario de Hardstyle. De este lado está el escenario de Tecno. Vamos al Estéreo Bloom. Estamos subiendo al escenario el 10 de justiño. ¡One, two, three! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra vez vamos a estar arriba del escenario principal. Vamos a estar en el Wasteland como invitados especial de Shanty. Entonces, bueno, hoy será un día increíble, eso se los aseguro. Vamos un día más de EDC. Ok, pues ya estamos aquí haciendo soundcheck del tema de My Life que vamos a sacar con Shanty. Ya estamos preparando aquí todo. Así que en un rato va a estar durísimo, durísimo. Miren nomás. Desde acá arriba vamos a estar. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues, estamos por salir con Shanty. Estás lista, emocionada. Súper nerviosa, pero muy feliz, muy feliz. Eso. No va a salir increíble. Va a ser un súper, súper show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!